Lamentablemente creo que estamos en una sociedad en la que no está preparada para hacer que los chicos compitan, que no es una competencia, es como vos decís, más bien algo recreativo, y los padres lo llevan a otro nivel, a nivel este competitivo, al querer que su hijo gane a toda costa, cuando creo que tenemos que entender como sociedad, como padres, como profes, como instituciones, que los chicos en esa edad se tienen que divertir y no más que eso. Yo creo que todo inicia desde el profe. Creo que el profesor es el único y gran responsable. Somos nosotros los que estamos al frente de un grupo de chicos, y ese grupo de chicos tiene sus padres, a los cuales nosotros los tenemos que educar a los padres. Hay una forma, hay métodos, se puede dialogar, cuando uno entra en diálogo los padres lo entienden, y también con pruebas, enseñándoles, educándolos a los padres, y haciéndoles ver que los chicos van a jugar. A ver, no conozco un chico de cuatro años, y te lo digo, lo vivo en carne propia, no conozco un chico de cuatro años que entra a una cancha de fútbol queriendo ganar. El que quiere ganar es el profe, el padre, el club. El chico de cuatro años quiere jugar. Me pasó de estar en encuentros infantiles, no son campeonatos, son encuentros infantiles, que los padres se insultaban de un lado al otro, y los chicos seguían jugando como si estarían jugando a la pilladita. Y eran los de afuera los que generan ese malestar, que después te lleva al chico a que se venga abajo, a que se frustre. Creo que lo presionamos demasiado en edades en las que no hay que presionar al niño. ¡Gracias!